hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal continuamos con este ride 2 para playstation 4 y vamos a hacer una prueba en el experto para ver lo que hemos mejorado y tal y he estado mirando antes de iniciar este gameplay a que podíamos hacer entonces aquí podemos competir ya que tenemos bastantes motos que no superan los 430 pps vale entonces le vamos a dar por aquí como veis no hemos hecho ninguna y a ver qué tal se da voy a competir con esta con la yamaha xjr 1300 que tiene mucho par ahora os muestro por si no habéis visto en anteriores gameplays la potencia que tiene y tal vamos a dar por aquí a información y como veis tiene 1300 centímetros cúbicos 106 caballos a 8000 revoluciones por minuto y un par de 108 nm a 6000 revoluciones o sea tiene lo que os digo muchísima 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 fuerza vale le damos a continuar y vamos a cambiarle vamos a hacerle una cosita suspensión marchas vale transmisión final primera vale no lo vamos a dejar por aquí fuera de este gameplay para no hacerlo muy largo lo que voy a hacer va a ser cambiarle los plásticos a ver si esta moto tiene otra y así conseguiremos ver esta moto con otro con otro aspecto aunque así le da sigue siendo antigua pero le dan no ha quedado muy desfasada vamos muchísimo 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 tiento a la hora de tomar las curvas ya que uff tiene hay mierda te lo voy diciendo y vale y ahora sí se me olvida lo digo otra vez chicos nivel experto y en el siguiente gameplay quitaré el red win porque no lo quiero si gano gano y si pierdo pierdo pero no quiero aquí trampas de poder rebobinar hacia atrás ni nada de eso bueno chicos la tontería vamos los primeros ya lo comenté esta moto uff es donde vas no me distancia de ellos eh voy a tener que ir aquí pendiente toda la carrera ahí 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 no muy largo y seguro que ya me cogen aquí ah 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 Aquí los llevo otra vez. Es complicado ya, parece que no, pero el nivel ya es difícil. Lo que me saca, madre mía. Nada, nada, ni en la recta ni nada. No lo voy a agarrar. 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 No lo voy a agarrar con este segundo puesto. Si no sabéis que moto comprar, yo os aconsejo que compréis esta. La de buenos resultados que nos está dando. Muy bien. 221. Vale. Ya le he dado a confirmar. Lo que no me gusta, que ya lo comento un montón de veces, son los tiempos de carga. Los tiempos de carga de este juego son desesperantes. Antes de nada, porque luego se que se me va a olvidar, vamos a ver. Vamos a darle a volver. Vale. Bueno chicos, para que lo veáis. Otro tiempo de carga. Vamos a cambiar los clásicos a la Yamaha. Bueno, así de paso, aprovecho de enseñaros las motos que llevamos de momento ganadas. Por ejemplo, por aquí tenemos la Yamaha Naked XJR 1300, la NSR, la Aprilia Racing, la Kajiba, la Honda, NSR también. Esto es una super moto. La Yamaha YZF, la R6, conocida comúnmente como la R6. Y luego tenemos la Brutale 800. Todas estas ya las he estrenado. Yo he subido algún vídeo con ellas. Así que nada, le voy a dar aquí a personalizar y lo que os he dicho. Vamos aquí a cambiar los plásticos. Vamos por aquí. Aquí, aspecto. Esto es... Vale. En roja moló muchísimo más, pero bueno, para que veáis un poquito así como quedaría, con otra apariencia distinta. Pues le ponemos los plásticos azules, que con los cables de los frenos y la horquilla amarilla, pues así color oro, queda muy bien. Nos vamos para atrás. Atrás. Y le damos por aquí. Eventos de gira mundial. Eventos de temporada. Estábamos aquí. Los segundos. Tres vueltas. Y... Tres vueltas. Nada, chicos. Para grabar el próximo gameplay, vamos a correr por aquí, en Noruega. Y como veis, el tiempo va a estar lluvioso. Así que nada, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Y os emplazo a ver el siguiente gameplay con la Yamaha XJ-R 1300 y con los plásticos azules. Nos vemos en la próxima, chicos. Un saludo. Hasta luego.